En la última semana para poder realizar los trámites necesarios para poder votar en las próximas elecciones, el módulo del IFE de Plaza Venecia lucía con pocas personas. Personas que acudieron a su trámite en su credencial para votar explicaron la razón del poco que esperar hasta la última semana. Para am.com.mx, Dani Veja. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música